Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Ávalos y te saludo desde Argentina y es un gusto poder compartir con ustedes el devocional de la Hora Silenciosa. En este día vamos a ver Hechos capítulo 19 versículo del 1 al 10. Sabes, el contexto de este pasaje es el tercer viaje misionero de Pablo y su paso por Éfeso, hoy Turquía. En versículos anteriores aparece un personaje muy interesante llamado Apolos, que llega antes que Pablo a Éfeso, pero su conocimiento del mensaje del Evangelio era incompleto, ya que predicaba hasta el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila, un matrimonio piadoso, los lleva aparte y los capacitan para que comparta toda la verdad. Casi lo mismo pasa en el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Y te quiero invitar a reflexionar en tres características del apóstol Pablo. La primera característica es que Pablo fue intencional en sus conversaciones. Versículo del 1 al 7 dice, Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintios. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Como te decía, la primera característica de Pablo es que fue intencional en sus conversaciones. Pablo fue muy intencional en las preguntas que le hizo a estos ciertos, entre comillas, creyentes. Entonces, como decimos acá en Argentina, fue al hueso. Lo primero que se aseguró, era que hayan comprendido bien el mensaje del Evangelio. Y detectó ahí que algo faltaba en sus vidas espirituales. Sabes, ellos al igual que Apolos, tenían un mensaje incompleto, y Pablo les va a compartir la verdad completa. Y en estas preguntas que le hacen los versículos 2 y 3, va a quedar en evidencia su ignorancia sobre la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas cuando creemos en Cristo. Y estos ciertos creyentes no tenían el Espíritu Santo, o sea que no habían entendido el mensaje del Evangelio. Por eso Juan, capítulo 8, versículo 32, dice, Conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Sabes, pensaba cuántas personas están confundidas y creyendo que conocen la verdad. Y están viviendo quizás el engaño de la religión. O tienen mucha información, pero nadie se acercó nunca a explicarles el Evangelio de una manera clara y sencilla como lo hizo Pablo con estos creyentes. Sabes, un ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 8, el ejemplo de Felipe y el Etíope. Felipe se acerca y le pregunta a este Etíope, ¿Entiendes lo que lees? Sabes, el Etíope estaba leyendo Isaías 53, el sufrimiento del siervo, en alusión al Señor Jesucristo. El Etíope le contesta, ¿Cómo podré si alguien no me enseñale? Claro, nadie le había explicado el Evangelio de una forma clara. ¿Sabes cuánto le llevó a Felipe a explicar el Evangelio? Cinco minutos. Y este hombre entendió la verdad completa. Yo te quiero preguntar, ¿Estás siendo intencional en tus conversaciones con las personas? ¿Sabes, en este tiempo que estamos viviendo, la gente está muy abierta y está muy interesada de escuchar de Dios? Es la oportunidad de compartir el Evangelio. Pero también, ¿Estás ayudando a algún amigo o alguna amiga a conocer más de Dios? Debemos ser, como el apóstol Pablo, intencionales en nuestras conversaciones. Pero la segunda característica de Pablo es que fue insistente, no se desanimó frente a las dificultades y el rechazo. Versículo 8 y 9 dice que, Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Una característica que siempre resaltó en Pablo era su insistencia frente a las dificultades que se presentaron. A la hora de enseñar o de evangelizar, aún cuando había oposición a su mensaje, él no se desanimó. Un ejemplo de eso lo tenés en Hechos capítulo 14, cuando nos relata el momento en que Pablo fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad de Listra. Y dice que se levantó y entró en la ciudad y siguió predicando el mensaje del evangelio. Eso es insistencia, eso es amor por los perdidos. No nos debemos sorprender por el rechazo o la oposición cuando compartimos el evangelio, porque donde la luz del evangelio llega, siempre, escúchame bien, siempre hay dificultades de parte del enemigo. Pero sabes, muchas veces no compartimos el evangelio por vergüenza o miedo al rechazo. Pero el Señor le dijo a Pablo, que también nos dice a nosotros, para estos momentos, lo que le dijo ahí en Hechos 18, versículos 9 y 10. No temas si no hablas y no calles, porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros, dándonos valor. Y Pablo le dice algo parecido a Timoteo, cuando le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Te das por vencido muy pronto frente a las dificultades a la hora de predicar el evangelio? Ánimo, el Señor está a tu lado y como dice Lucas capítulo 14, fuérzalo a centrar. Insiste con el mensaje del evangelio. Así que vimos la primera característica de Pablo, que fue intencional en sus conversaciones. La segunda característica fue insistente y no se desanimó frente a las dificultades. Pero la tercera característica del apóstol Pablo es que fue influyente a su generación. Versículo 10 dice, así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo fue influyente en su generación. Dice que se quedó dos años enseñando e influenciando a los creyentes de Éfeso. Fue tan grande la influencia que todos los que habitaban en Asia, oyeron el evangelio. Sabes, Asia es el continente más poblado y más grande del mundo. Lo conforman 49 países, con una superficie de 45 millones de metros cuadrados. Es inmenso. Y dice la palabra que toda Asia escuchó el evangelio. Quizás no de boca de Pablo, pero sí de las personas que él influenció. Incluso la iglesia de Éfeso, donde Pablo estaba en este momento, fue una de las iglesias más influyentes del tiempo primitivo. Y todo porque un hombre que se puso en las manos de Dios, decidió ser de influencia a su generación. ¿Sabes, Pablo? Después del Señor Jesucristo, fue el hombre más influyente de la historia de la iglesia. Sus cartas que las tenemos hoy, hasta nuestros días, han animado a miles de creyentes a salir a la obra misionera. Sabes, todos somos influenciados y de influencia. Podemos ser influencias positivas, o sea de bendición o negativa, de tropezo a los que nos rodean. La pregunta es qué clase de influencia somos. ¿Y a quién vas a influenciar hoy para ser de bendición con el mensaje del evangelio? Así que vimos rápido tres características del apóstol Pablo en Hechos capítulo 19. La primera característica es que fue intencional en sus charlas, siempre buscando la oportunidad de compartir el evangelio. La segunda característica es que fue insistente y no se desanimó frente al rechazo y las dificultades. Continuó predicando el evangelio. La tercera característica es que fue influyente en su generación, animando a otros a predicar el evangelio. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo personal con el Señor. Así que te animo a que sigas profundizando en el tema y que escribas tus aplicaciones personales. Que el Señor te bendiga.